Ya no estoy comiendo Ah, ok, ningún problema Chao, chao No soy más que su humilde servidor Barnabas, has vuelto En persona, más viejo Pero no más ágil Mikos me dijo que esperase a que llegaras Es sobre el neleo Ya estamos ¿En qué lío se ha medido esta vez? Uno muy grande, Barnabas Deberías ir a verlo Mikos me dijo que no volviera sin ayuda Y cumpliré su encanto Tengo que pensar Una cosa, conozco a mi sobrino Oh, sí Está bien, eso lo tengo claro Estaré en el barco ¿Y tú, mistios? Necesito que alguien se ocupe de lo de neleo ¿Por qué Barnabas piensa que a su sobrino no le pasa nada? Es que neleo tenía fama de ser un incordio de pequeño Mentía, copiaba en clase Era muy pendenciero Eso se pasa con el tiempo Pero ahora neleo se toma en serio el atletismo Y entrena para ser campeón olímpico Además, es pariente de Barnabas Eso es importante Ayudaré como pueda al sobrino de Barnabas Neleo vive con Mikos, su cuidador Su casa está al norte, en lo alto de una colina Vale 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 Yo Vale ¡Gracias! 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 Casa de Micos Las promesas del atletismo que enferman o desaparecen En Tasos pasa algo raro A mí me da igual lo que ocurra en Tasos Pero conozco a mi sobrino Oh, sí Se tira todo el día en el altar de Ergía Un devoto de la pereza y la holgazanería Desde luego Ayúdame a que entre en razón, mis tíos A lo mejor deberías tratar mejor a tu sobrino esta vez Parece enfermo de verdad Tienes razón Supongo que no quería que fuera verdad Está claro que ya no es un chaval Habrá crecido, pero aún necesita ayuda Solo conozco una manera de hacerlo Avísame si se produce algún cambio en su estado Estaré en el barco haciendo ofrendas a Asclepio Dale tiempo a Barnabas Pero el tiempo se nos acaba Tengo que seguir más pistas Pero con Neleo así No me puedo separarte ¿Me echas una mano? Barnabas es como de la familia Haré todo lo necesario para ayudar a Neleo Gracias No No es muy habitual que en esta casa Entre una mis tíos bella y capaz Los hados han traído la enfermedad de Neleo Pero también nos han ido No me gustaría enfermar y pensar en la diversión que me he perdido Pero antes están las pistas que mencionaste Bueno, alguien en el gimnasio del campeón debe saber algo Etes fue el último que vio a Neleo cuando se encontraba bien Eran amigos Eran Si él no sabe nada, podrías hablar con el médico de la cartera Si es el médico del lugar, seguro que sabe algo Seguiré estas pistas y volveré cuando averigüe qué está pasando Gracias Uy, perdón Y pásate por aquí cuando quieras Me está tirando fichas, que flipas Amor duro Me está tirando fichas, que flipas Pájte 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 Vale. ¿Cómo? Jojo, ven pa'ca. Hola. Buuuuup. Jade. Ya está por ahí. ¡No! Casi. Joder, que me come un helado, tío, y tengo ahora la garganta. No puede ser tan malo como lo piensas. 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 No quiero luchar contra vosotros. Ander go forjen. Vale. ¿Qué coño pasa, tío? No, no. Vete, por favor. No queremos problemas. Yo no quiero problemas. Solo quiero respuestas. ¿A qué preguntas? Tu amigo parece herido. Está muy enfermo. Tiene muchas lagunas. Necesitamos al médico. Me dijeron que el médico estaría aquí. El médico no está. Lo han ca-ca-terado, ca-ca-turado. ¿Capturado? Lo siento. Me cuesta hablar. Tengo lagunas de memoria casi todos los días. Pronto acabaré como él si el médico no vuelve pronto. Unos hombres se llevaron al médico, a las minas, al norte de aquí. Lleva mucho tiempo desaparecido. Voy a buscarlo. Tráelo. Tráelo, por favor. Se lo llevaron al norte, hacia las minas. Eh, no te acerques a él, vistios. Esto no es asunto tuyo. Eso ya lo veremos. ¡Venga! Saluda a la cámara. ¿Te gusta volar? ¡Vuela! ¡Sí, Bartol! ¡Soy le pichimo! ¡Vaya! ¡Agüita! El médico debe de estar ahí. El médico debe de estar ahí. Tendré cuidado para que no me vean. ¡Sí! ¿Alguien ahí? Con tanta plata rivalizan con las riquezas de la liga de Delos. Creo que encontraré algo más que plata. ¡Ahora van a morir! Lo encontré. ¡Vaya! Pero, ¿qué? No, no quería eso, quería sacar esto. Por fin soy libre. Sabía que no estaría mucho preso. No me des las gracias. Sí, sí, muchas gracias por salvarme. Pero debo volver, me esperan mis mascotas. ¿Te mandan ellos? Sí. Sí. ¿Te refieres a los obreros de la cantera? Sí, a mis mascotas. Los cuido y les doy la medicina y a cambio me ayudan con mi investigación. Estoy muy unido a mis mascotas. Pareces fuerte. Sí, sí. Las mascotas nunca sobran. ¿Te unes a mi familia? Seguro que aportas muchísimo a la investigación. No voy a ser tu cobaya. ¿Y me dejas que te haga la autopsia? No. Una gran pérdida para la investigación. La medicina que hago es deliciosa, que lo sepas. Háblame de la medicina. Ay, la medicina. Se la doy a las mascotas cuando el tónico tiene... efectos secundarios. A veces es demasiado potente. ¿Efectos como lagunas en la memoria? Ah, sí. Lo sabes. Mis mascotas... es culpa mía. Sí, sí. Pero le sigues dando el tónico. No me quedó otra. Me vi obligado. Pero repararé el daño. Siempre reparo el daño. Sí, sí. Joder. Está zumbadísimo. Necesito la medicina que mencionaste. Dámela. ¿Qué? ¿Para qué? No puedes obligarme. No voy a hacerlo. No, no. Entonces eres inútil. Debería acabar ahora con tu vida y tus fechorías. No, no. Nada de violencia. Te obedeceré. Me temo que necesitaré tiempo. Sí, sí. Primero, líbrate de esos malajes que me separan de mis mascotas. Están en la fortaleza al final del camino. Me libraré de ellos. Ten lista la medicina cuando vuelva. Sí, sí. Necesitaré tiempo para reunir los ingredientes. Primero, echa un vistazo en Tassos. He oído que allí están pasando cosas raras. Sí, sí. La medicina le podría servir a mí. Primero debo ocuparme de los captores del médico. Estás pesadito con el sí sí, ¿eh? De los huevos. No, no, no. I Let's set up. Me piensasen. Fechará, olha. Los dueces. A ver No Siempre me pasa igual Vale Ahí está Ahí está Vale Vaya Que yo solamente quiero al S ¿Qué coño? No Ya está solucionado El doctor dijo que en la ciudad pasaban cosas raras Debería echar un vistazo Vale Venga, chao ¿Dónde está? No 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 ¿Y Ana? ¿Nyoshi? Yo le he dicho que ya todo. Ya supongo que estará cenando. Escenario derrotado. Este es su cadáver, creo. Ah, estaba en el Valorant. Vale, vale. Si quieres quedarte en el Valorant, nada, ya tú. ¿Cómo? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Nuevo? ¿De dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Ah, vale Que por cierto, al final he hecho... Sí Vale, vale, vale Teatro de Tasos Ciudad de Tasos Vale No se me ha dado 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 Básicamente Es que... Es una Puta mierda eso No voy ¡No! ¡Idiotas! Volveré y tendréis que dejarme entrar. Encontraré el modo. Pareces bastante fuerte. ¿Me ayudas? Según lo que necesites. Información. Mi hermano Solón lleva semanas desaparecido. Nadie hace caso. Dicen que huyó, pero él no me dejaría sola jamás. Sabe que detesto estar sola. El caso es que lo vieron por última vez entrenando aquí. Estoy segura de que tiene algo que ver con su desaparición. Por favor, ¿me ayudas a averiguar qué le ha pasado? Voy a ver qué averiguo. No parecías tan amable. Gracias. No me las des aún. Mi ayuda no sale barata. ¿Qué? ¿Vas a reclamarle dragmas a una niña? Seguro que llegamos a un lugar. No tengo gran cosa, pero te pagaré con lo que pueda. Eso bastará. Puede que el entrenador sepa algo de la desaparición de mi hermano. Pero ten cuidado. Se rumorea que es capaz de derrotar a una quimera a puño limpio. O era que se parecía a una quimera liándose a puñetarnos. Sea como sea, yo no buscaría pelea con él. Yo no busco pelea. Me suele encontrar. Averiguaré qué le ha pasado a tu hermana. Date prisa. Todo esto está demasiado triste sin él. Parece que Mikos tenía razón. Aquí pasa algo raro. Llegaré hasta el fondo del asunto. Si pretendes ingresar en la escuela, me temo que llegas diez años tarde como mínimo. Qué pena. Tú debes de ser el entrenador de los atletas. ¿No has oído hablar de mí? Soy el último entrenador olímpico magistral. Bajo mi tutela, los estudiantes vencen con la misma facilidad que Teágenes se hizo con la estatua de bronce de Tazo. ¡Me conoce todo el mundo! ¿Quién? Jamás había oído tu nombre. ¡Pues estarás sorda perdida! He oído otras cosas, no obstante. En concreto, que algunos pupilos tuyos han desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Bobadas!